Hey, ¿qué tal? Mi nombre es Nadelly y la pregunta que a mí me tocó fue la de las tres cualidades que te ayudaron a ser una chica ahí. Yo creo que la primera es que soy muy optimista, es por eso que el día de hoy estoy participando aquí. La segunda es que soy muy divertida y la tercera es que me considero una persona muy espontánea. Gracias, nos vemos. Bye, bye.